¡Venga, va, Nadia, va! ¿Entró César? ¿O cuán estás, tío? ¡Vamos, vamos, defendiendo! ¡Venga, va, Nadia, va! ¡Venga, va, Nadia, va! ¡Venga, Nadia, va, Nadia, va! ¡Venga, a la defensa! Ahí está. Sube a la cafetería. Te subas a la cafetería y te pregunto. ¡Vamos! ¡Venga, vamos, fíjense! ¡Venga! ¡Donelena, donelena! ¡Tick it! ¡Cick it! ¡Venga, digamos! ¡Venga, vamos, David! ¡Venga, vamos, David! ¡Venga, a la toi! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 La red se llama Poli, no, Poli Aceca. Esa no, la otra. La red se llama Poli, no, la otra. La red se llama Poli. 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 Poli. La red se llama Poli. La red se llama Poli. La red se llama Poli. Poli. La red se llama Poli. La red se llama Poli. Poli. La red se llama Poli. 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 ¡Vamos, en la luna! ¡Vamos, en la luna! ¡Vamos, atentas, atentas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, defensa, venga! ¡Venga, defensa, venga! ¡Venga, defensa, venga! ¡Gracias! 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 ¡Aquí sea! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Alta! ¡Me toca la carota! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No os acabo! ¡No os acabo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Venga chicas! ¡Damos bien! ¡Venga va! ¡Bien! ¡La Pierra Marina! ¡Pues! ¡Viva! ¿Te gusta? ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos Nadia, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Bien María! ¡Bien! 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 ¡Un aplauso de caña! ¡Bien! 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 ¡Bien!